Hola a todos, en este vídeo os quiero contar cómo podéis hacer una zona de recreo para vuestras ninfas prácticamente gratis y sin necesidad de gastar dinero. Bueno, como podéis ver, lo que he utilizado es una rama de olivo, un trozo de madera para que haga de base, una bandeja o tapadera de cartón y cuerda de trapo de algodón. Esta zona de juego, además de servirle de distracción, podemos utilizarla para introducirlo en su nueva dieta, en la que le estoy ofreciendo verduras como el brócoli, la coliflor, lechuga, etc. Como podéis ver también, utilizando cuerdas, bolitas de pulsera de mis niños, unas espigas de madera y un par de argollas de cortina, le podéis hacer un juguete como este que os enseño, en el que se distraen bastante y les ayuda a endurecer el pico. En algunas ramas le he puesto cuerdas rodeándolas para que le facilite a la hora de trepar puedan morderla. Otro juguete que les he hecho ha sido culumpio. Los he hecho de dos tipos, uno solo para el balanceo y otro con cuerdas para que aprendan a mantener el equilibrio. Otro juguete que es muy fácil y rápido de hacer solo utilizando cuerdas y trozos de madera cortadas de diferentes tamaños es el que podéis ver. En la zona de la base del árbol le he puesto una bandeja de una tapadera de cartón que utilizo para recoger la suciedad que dejan y delimitar el despacio. Así que estén más juntos. Ahí como veis les pongo ramas de mijo, los comederos con la mixtura, la pasta de cría y la ración de verduras. Y ahí descansan de la jaula. Es como su horita de recreo. Y bueno, así es la zona de recreo que le he hecho yo a mis ninfas. Cada vez que se os ocurra alguna otra modificación o juguete, se la podéis ir haciendo como veáis, también prácticamente sin gastar dinero, como ya estáis viendo. Además es bueno irle modificando la zona de juego para que estén siempre distraídas con cosas nuevas. Otra cosa positiva que veo es que se están acostumbrando a estar ahí porque se sienten cómodas y cuando salen a volar siempre vuelven a su zona de confianza. Eso es bueno porque así evitamos que te llenen de caquita todos los sitios por ahí por los que se vayan posando. Bueno, además en la jaula, además de utilizar la persia de madera que trae, lo que he hecho es utilizar también la rama para facilitarle el poder trepar y también facilitarle el acercarse a los comederos y a los bebederos, como podéis ver. Otro juguete que le gusta mucho y que es muy divertido para ellos es la escalera que cruza de un lado a otro de la jaula. Esta también está hecha con trozos de rama y cuerda. Y bueno, acabando ya este vídeo, un consejo que os doy por mi propia experiencia es que cuando hagáis vuestros juguetes tenéis que dejar que la madera se seque porque yo por ejemplo en mi caso hice los juguetes echando la madera verde al hacerle los taladros y atornillarlo pues la madera conforme seca se va contrayendo y entonces pues en los sitios que por ejemplo de la base que tenía tornillo se rajó la madera y por eso tuve que reforzar el tronco de abajo con unos tacos de madera. Por lo demás pues aquí podéis ver lo que es la zona de recreo. Y bueno espero que estos consejos os hayan sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!